2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Qué risa! ¡Gracias! Miran los 3 vías, chaval ¡Suscríbete! No se sabe dónde puede estar ¡Hostia! Sí, la verdad es que sí ¡Venga, mira el ticho! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hue la hostia! ¡Eddy! ¡No! ¡Ahora! ¡Esío! ¡No, no hay! ¡No hay que ser! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!